Por ser, por corazón, por la lengua, por la nación Hay la fuerza en el amor del Padre Todo el mundo se postrará, su mirada levantará A Jesús salvador hoy y siempre Esto es amor Jesús vino, Él murió y resucitó Alabemos, le nos dio la salvación No existe más que amor Dios es amor Dios es amor Cada vida que está en dolor Cada lágrima y oración Haya fuerza en el amor del Padre Su alabanza declararé Toda gloria y preseré A Jesús salvador hoy y siempre Esto es amor Jesús vino, Él murió y resucitó Alabemos, le nos dio la salvación No existe más que amor Dios es amor Dios es amor Cantaré Cantaré Señor, por y por siempre Señor, por y por siempre Por y por siempre Su gracia, su perdón LA creación Por y por siempre Jesús salvador Jesús vino, Él murió y resucitó Alabemos, le erogió la salvación Luz es del mal sermón Luz es amor Luz es amor Luz es amor Luz es amor Luz es amor